Hoy vamos a analizar un poco cómo juega el Valencia de Baraja, es verdad que solo llevamos tres jornadas pero analizando cómo jugaba la recta final con el Pipo Baraja, que se salvaron al final y continuó en primera división me apetece valorar cómo ha ido el inicio de esta temporada tres jornadas, dos victorias, una derrota y analizar un poquito cómo juega el equipo más joven de la liga un equipo derruido económicamente y que salvo el fichaje de Pepelu y el de Canos de momento no ha venido nadie a reforzar al equipo la mayoría de jugadores vienen de la cantera y la verdad es que se están ganando un puesto y también lo está haciendo bastante bien el Pipo Baraja y yo he sido siempre uno de los que siempre he tenido mis dudas y ojo que aún tengo dudas de qué puede ser pero hay que reconocer que hasta la fecha lo está haciendo bastante bien sobre todo sobre el césped vemos a otro equipo, un equipo muy diferente no se trata de ver la camiseta de Valencia sino se trata de un equipo que propone fútbol que sabe a lo que juega y qué intención tiene en cada partido y otra de las cosas que me está gustando de Rubén Baraja es que sabe leer muy bien o de momento ha sabido leer muy bien los cambios que necesitaba el equipo según el partido que se enfrentaba pues vamos a analizar un poquito cómo ha arrancado Valencia ahora que viene un parón y cómo juega el equipo del Rubén el Pipo Baraja bueno para eso nos hemos venido a esta pantalla porque así que tenemos el campo un poco con las tácticas del Valencia para poder orientar un poquito la idea del Pipo Baraja en estas tres primeras jornadas lógicamente yo no soy entrenador, no me dedico a las tácticas sí que me gusta el fútbol táctico y suelo ver pero no soy un analista deportivo como tal pero sí que puedo ver lo que veo sobre el campo, el cómo se despliega el equipo y analizar ese poquito como aficionado cómo está jugando el equipo del Pipo Baraja sobre todo la gran diferencia que hay respecto a otras temporadas más o menos el once base que estamos utilizando en estos tres primeras partidos es una línea de cuatro, tres en el centro del campo, dos y un pivote, un delantero que en este caso como único delantero ya que tenemos lesionado a Alberto Marín y no hemos fichado a otro delantero a pesar de que se quiera Rafa Mir o se está buscando alguna alternativa solo tenemos a Hugo Duro como nueve normalmente el equipo que está jugando en estas tres jornadas está la línea Eskaya, Paulista, Cheng, bueno al revés Cheng, Paulista y Terry en el centro del campo está saliendo como titular, como seis lo está haciendo Jackaby luego para pivotar en el centro del campo tenemos a Pepelu y a André Almeida arriba Diego López por un lado por el otro lado está saliendo el hijo de Rufoete que también lo está haciendo muy bien Fran y en puntada como hemos dicho Hugo Duro vale, partidos de esta base una de las cosas que ha cambiado el Valencia respecto al año pasado y voy a quitar los partidos de Baraja porque es que es verdad, cogió el equipo en una situación límite y el cómo jugaba el Valencia no tiene que ver el cómo acabó la temporada del cómo arranca esta temporada porque no jugamos, no arrancamos la temporada digamos así con unas necesidades previas arrancamos la temporada y conforme vaya pasando el campeonato se verán viendo qué necesidades tiene el equipo respecto a puntos vale, el Valencia una de las cosas que ha cambiado y una de las cosas que me gusta pues es que está claro que según el rival lógicamente habría que ver cuando juegue contra el Barcelona contra el Madrid, quiere el balón, curioso pero el Valencia no se hace el balón y lo mejor de todo es que con la incorporación de Pepelu que es un jugador que tengo que reconocer que no es que no conociese pero no lo seguía de cerca no sabía el nivel de Pepelu en lo poquito que he podido ver en estos tres primeros partidos de liga me parece un buen jugador un jugador que puede sustituir a Dani Parejo porque lo veo calmado veo un jugador que sabe tener el balón que no le da miedo tener el balón que mira hacia detrás, que es importante y busca siempre la mejor opción de pase y es un jugador que pivota muy bien en ese sentido y cuando ve al equipo atascado se ofrece y eso es lo que me gusta un Pepelu que se ofrece que quiere el balón que busca que se asocia y que no se precipita en lo que hemos visto lógicamente es un jugador que sigue siendo joven y puede tener en algún momento alguna precipitación del balón pero sí que veo que tiene templanza y creo que eso, bien trabajado y para eso tiene un maestro como entrenador porque recordemos Pipo Baraja jugaba en su posición que más que le puede enseñar mejor que el Pipo Baraja también es un Pepelu que hemos visto que es capaz de cambiar el balón de hacer cambios de lado de balón el Valencia tiende a jugar mucho por la banda de Gallá por la banda izquierda y en esa banda izquierda una de las cosas que le vemos a este Valencia del Pipo Baraja ¿por qué se juega muy bien por allí? porque son jugadores muy atacantes Gallá sabemos que sale centrar Diego López se mete Gallá le dobla y siempre está en ofrecimiento el 8 que en este caso sería Andrés Almeida que siempre están ahí se asocian bien tienen el apoyo de Hugo Duro y luego tenemos aquí según cuando juega Jack Abbey un poquito más allá atrás pero puede llegar desde atrás y luego las llegadas de tanto de de Fran por esta banda como de Pepelu aquí pues desahogando también entonces muchas veces vemos como Hugo Duro hace bien esa posición de ayuda cambian el balón juegan para acá pero donde más se asocia el Valencia es en esta banda es en esta banda porque al final se asocia bien con Gallá si tienen que retroceder el balón se asocia pero se mete Almeida aparece Diego López creo que es una banda por la que más se está asociándose el Valencia quizás por donde tengan más confianza pero creo que por este lado también tenemos un buen jugador Fran lo puede hacer muy bien creo que los tres partidos que ha jugado hoy lo ha cambiado bastante pronto pero me parece un buen jugador y creo que en esa parte del campo de Valencia se asocia bastante bien otra de las claves que os estoy viendo este año en el Valencia es la posición que a todos nos sorprendió en la primera jornada de Jack Abbey creo que Barajas ha sabido encontrarle un mejor sitio a Jack Abbey quiero decir con esto porque Jack Abbey puede ser un central de la hostia puede ser un jugador que se marque un partido de la hostia pero también tiene ese nervio que a veces falla que pierde un balón te lo pierde en una zona más complicada cuando juega de central en el que siempre había penaltis había Rigi Raffes es un jugador que lo tienen muy fichado en la liga ya lleva muchos años y creo que la posición del centro del campo ha encontrado un poquito su hueco porque es un jugador que es muy alto pero a la vez es muy rápido tiene las piernas muy largas sabe llegar a todos los balones hace bien la cobertura creo que eso hay que reconocerle de Pipo Baraja que puede ser un acierto es verdad que solo llevamos tres jornadas vamos a ver cómo evoluciona el campeonato y cómo evoluciona Jack Abbey en esa posición hoy ha sido cambiado muy pronto pues porque contra Osasuna ya tenía la tarjeta sabéis que Jack Abbey es un jugador muy visceral y al final eso los demás equipos lo saben y sabían que iban a acabar buscando pues al jugador francés pues de cara pues a una posible expulsión del último partido entre Valencia y Osasuna una de las cosas buenas es el debut del segundo fichaje del Valencia de esta temporada el de Sergi Canos que hoy ha salido para sustituir a Diego López y hemos visto otra otra diferencia a la hora de salir a la hora de asociarse es muy poquito lo que lo hemos visto pero puede ser que con Sergi Canos se haga ya el que suba hasta línea de fondo y él se meta más hacia el dentro buscando entrar por el centro asociarse por ahí y luego puede llegar por aquí en este caso Andrés Almeida pero también en una sustitución como ha pasado contra Osasuna Guerra Javi Guerra es un jugador que te llega desde atrás que no tiene miedo a chutar que tiene conducción de balón a mí es que Javi Guerra especialmente es un descubrimiento creo que es un jugador que va a evolucionar cada vez a más porque es un jugador que tiene zancada que a priori no parece un jugador muy rápido muy rápido pero sin embargo sí que lo es es rápido tiene conducción de balón es rápido con el balón y además va con la cabeza hacia arriba no es de estos jugadores que corre con la cabeza hacia abajo va hacia arriba y busca cuál es la mejor opción si seguir para adelante si chutar si pasar y mientras mantenga esa esencia Javi Guerra me parece un jugador que puede llegar a unos niveles extraordinarios recordemos que es un jugador muy joven bueno la mayoría de jugadores del Valencia de esta temporada son muy jóvenes y han tenido un arranque bastante bueno y aunque el partido contra Osasuna se cuenta como derrota el que haya visto el partido estará de acuerdo conmigo que se ha jugado sobre todo una segunda parte muy muy buena para entender sobre todo de donde viene el Valencia ha sucedido una parte muy buena porque quería el balón proponía jugaba intentaba llegar si no llegaba retrocedía se asociaba no rifaban el balón que es a lo que nos tenían acostumbrados sobre todo el último año que fue una quimera ver jugar al Valencia era para el valencianista era aburrido y sufridor o sea sufría porque decías es que no juegan a nada no se saben asociar pierden el balón cada vez que la tocan parecía que les temblaba el balón en los pies y sin embargo en esas tres primeras jornadas sabemos que es pronto pero una de las cosas que me gusta es que se asocian que se asocian que se asocian que se buscan que intentan conocerse que saben dónde va a estar el jugador los apoyos cuando se desdoblan saben qué jugador estará ahí cómo estará ahí y creo que si siguen trabajando con Rubén Baraja y su equipo técnico esa asociación Valencia este año no parece que vaya a ser una temporada de las que vaya a sufrir o al menos sufrir tanto como sufrió la temporada pasada ¿se puede perder contra Osasuna? sí pero se ha perdido en el último minuto en una jugada aislada concentración somos un equipo joven lógicamente no está esa veteranía esa chispa que hay que tener y se puede perder ese partido pero bueno vamos a aprender de ese error al fin y al cabo el gol de Osasuna ha venido de un penalti prácticamente Osasuna no ha llegado al área de Valencia con mucho peligro así que si sigue el Valencia esa línea creo que puede llegar bastante lejos en este campeonato bastante lejos no vamos a soñar con jugar en Europa y más de lo que después de lo que pasó la temporada pasada vamos a soñar primero con alcanzar esos puntos que te den ese colchón de cara a no descender y a partir de ahí pues veremos a dónde es capaz de llegar a Valencia pero me gusta que el equipo pueda perder siempre y cuando sea proponiendo fútbol y sabiendo lo que hace porque cuando un equipo sabe lo que hace lo más lógico es que las victorias vengan que los puntos vengan en modo de empate en modo de victoria y luego hay partidos que se pueden perder lógicamente hay equipos en el campeonato muy duros muy fuertes que pues se pueden perder los Osasuna viene de una temporada muy buena de jugar Europa y al final es un equipo que ya lleva hecho 4 o 5 años y aún así hemos sido capaces de encerrarlos en su campo ha habido una buena parte de lo que es la segunda parte que prácticamente los Osasuna estaba todo el equipo en su campo y eso es algo que hay que agradecerle al Pipo Baraja en resumen creo que el Pipo Baraja a pesar de que yo tenía mis dudas cuando llegó luego pues le tuve que aplaudir salvo al equipo este año pues bueno que mejor hay que darle la oportunidad al entrenador perdón que ha salvado el equipo pero tenía mis dudas porque ha tenido oportunidades en otros equipos pues a lo mejor de una identidad inferior pero equipos y parecía que nunca terminaba de nunca ha terminado de tener un sitio donde estar Baraja donde acabara de terminar el proyecto y de hacer las cosas bien es muy pronto para valorar si Baraja se va a sentar como entrenador en el Valencia pero hay que reconocerle muchas cosas hay que reconocerle el apostar por gente joven que está dando el do de pecho y sobre todo hay que reconocerle al Pipo Baraja esa actitud que ha emprendido en el equipo y que parece que está conectando a la afición ha habido un momento que yo creo que con el juego del equipo y con la actitud sobre todo la actitud de los jugadores en el campo que nos hemos olvidado un poco de Peter Lim y de todo lo que es extradeportivo en Valencia y yo creo que eso lo ha conseguido el Pipo Baraja espero que siga por esa línea que siga sabiendo transmitir esa actitud a la plantilla más joven de la liga porque es así somos el Valencia somos un equipo uno de los grandes de España a nivel a nivel histórico a día de hoy es uno de los equipos que está luchando por no descender y esto es una realidad pero hay que reconocerle al Pipo Baraja pues esa actitud esas ganas y a la gente joven pues saber transmitirles confianza y que desplieguen su fútbol y ojalá pues eso haga que deportivamente pasemos una temporada mucho mejor y que poco a poco se vaya saneando esa parte deportiva del Valencia y ojalá algún día podamos volver al Valencia volver a ver al Valencia competir en Europa y si es de la mano del Pipo Baraja significará que las cosas no se están yendo bien con este entrenador así que yo desde aquí le doy mi punto positivo a Baraja a pesar de la derrota contra Osasuna creo que ha empezado el Valencia de la mejor manera no solo en cuanto a puntos hemos ganado dos partidos de tres eso es lo de menos incluso aunque hubiésemos ganado los tres partidos sino en cuanto a actitud del equipo en cuanto a lo que ves en el campo el Valencia ha ganado muchísimo respecto pues a la temporada pasada que fue desastrosa y yo creo que eso también se nota en el ambiente en el equipo en la grada y es de agradecer sobre todo después de haberlo pasado tan mal ver eso en un equipo tan joven y ojalá ojalá puedan traer algún fichaje más que aún pues se afiancen esa situación como equipo yo creo que un delantero sería importante ojalá sea Rafa Mil si no Rafa Mil pues un delantero que pueda apoyar a Hugo Duro por cierto Hugo Duro vuelve a marcar casi un año después creo que es algo que le va a venir bien a él jugador porque ya sabéis que un delantero el gol es algo muy importante su trabajo y creo que venía haciendo muy buenos partidos a nivel de ayuda de colaboraciones de apoyo de abrir el campo de que lleguen los goles solo le faltaba ese gol y una pena que no haya servido para ganar así que dicho esto esto es lo que podemos analizar en la jornada 3 de cómo juega el Valencia del Pipo Baraja es un equipo que podemos decir que es un equipo asociativo que quiere jugar vamos a ver cómo juega el Valencia cuando juegue contra un equipo superior o puede ser un Atlético un Barcelona Real Madrid Real Sociedad vamos a ver cómo plantean el equipo pero yo creo que al final el Valencia tiene que generarse su identidad y poco a poco creo que se la van a generar esta temporada y puede que nos dé bastante alegría sobre todo a los valencianistas así que bueno esto es como yo veo y como yo veo que ha empezado el Valencia como yo veo que juega el Valencia de Baraja cuando llevemos más temporada pues quizás podamos hacer un vídeo como este ya analizando más en profundidad el juego del Valencia y nada espero que os haya gustado el vídeo si es así pues nada dejadme un buen like suscribiros si no estáis suscritos y ponedme en comentarios vosotros qué os parece el juego de Valencia dónde veis el Valencia a final de temporada si sigue con esta dinámica o si pensáis que va a pinchar y vamos a sufrir en alguna etapa de la temporada ya sabéis que las temporadas son de altibajos es posible que haya algún altibajo pero si la línea a seguir es la que está marcando en este caso el entrenador del Valencia y si alguien no es del Valencia y está viendo este vídeo y quiere que analice tácticamente a su equipo pues me lo dejáis en comentarios intentaré ver partidos también de ese equipo que me podáis poner en comentarios y analizarlo desde mi punto de vista como he dicho al principio de este vídeo no soy analista deportivo no soy entrenador pero sí que intento pues un poco sobre el césped viendo los partidos ver qué propone cada equipo ver sus flaquezas sus fortalezas y dar un poquito mi opinión de cómo lo veo lógicamente el Valencia lo veo siempre veo todos los partidos y tengo una idea pues un poquito más cogida pero todo puede ser si lo queréis solo me lo tenéis que poner en comentarios y intentaré pues hacerlo de la mejor manera posible ahora sí me despido nos vemos muy pronto aquí en el canal adiós y y y y y y y